¿A qué hora y en dónde votarán los candidatos? Estado de México, ¿a qué hora y en dónde votarán los candidatos? El 4 de junio llegó y le presentamos las actividades que desarrollarán este día los candidatos al gobierno del Estado de México. Delfina Gómez Álvarez, del Movimiento de Regeneraron Nacional, Morena, será la primera en votar, una hora después lo harán los otros candidatos, al filo de las 10 horas. Delfina. Delfina. Este día, el único vocero oficial de la candidata será Horacio Duarte Olivares, presidente de Morena en el Estado de México. Tras la votación, Delfina llegará a Toluca al filo de las 19 horas y ofrecerá un mensaje en el Hotel Marriott. Alfredo. El candidato de la coalición PRI, PVM, Panal y PES, Alfredo del Mazo Maza, votará a las 10 horas en el municipio Huixquilucan, en la casilla de la sección 2036, que se instalará en la glorieta localizada en calle Hacienda del Ciervo sin número, en el fraccionamiento Hacienda Las Palmas. Al final de la jornada, también se prevé que dé un mensaje en el Salón Teotihuacán 2 del Hotel Radisson, localizado en el kilómetro 63. 5 de la carretera México-Toluca, en Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca. Josefina. Josefina Vázquez Mota. La candidata del partido Acción Nacional, PAN, también votará a las 10 horas y lo hará en la casilla de la sección 2004, que se ubicará en la asociación de colonos La Herradura, localizada en calle Bosque de Moctezúmano. 21, en el fraccionamiento La Herradura, Huixquilucan, entre Paseo de la Herradura y Bosque de San Marcos. También, tras la votación, Josefina dará un mensaje en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, ubicado en Boulevard Toluca No. 3, en el fraccionamiento industrial Naucalpan, en el municipio Naucalpan de Juárez. Cepeda. El candidato del partido de la Revolución Democrática, PRD, Juan Cepeda, también votará a las 10 horas en la casilla de la sección 3.263, ubicada en la séptima avenida, calle 15, Colonia Estado de México, en el municipio Nezahualcóyotl. Emitirá su mensaje de cierre de jornada en el Hotel Fiesta Inn de Toluca, localizado en el Paseo Tolioca. Independiente. Finalmente, la única candidata independiente, Teresa Castel de Oro Palacios, votará a las 9.30 horas en la casilla que se instalará en la Escuela Primera 18 de Marzo, localizada en Avenida Independencia, número 47, en la comunidad de Amomolulco, en Lerma, Estado de México. Por el momento no se ha informado dónde ofrecerá su mensaje al finalizar la votación. Importante. El presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Samudio, aseguró que nadie podrá tener más rápido de forma más certera los resultados del conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares, PREP, porque ellos se basarán en las actas y no en las encuestas. Por lo que se prevé que entre las 21 y 24 horas se presenten los resultados aun cuando estos sean muy cerrados.